Llega uno de los momentos también muy especiales en HCH. Usted ha podido ver las coberturas a nivel internacional, a nivel nacional, reportero, presentador, subcoordinador también de prensa de HCH, uno de los coordinadores de HCH Televisión Digital, en referente a las noticias, nuestro compañero Alex Cáceres, que desde sus diferentes trincheras informa al pueblo hondureño a su manera, desde el Congreso Nacional, desde la calle, en algún momento, en alguna inundación, fuera del país, en coberturas internacionales incluso. No nos cabe duda, Alex, que usted ha realizado y ha marcado también lo que es la pauta noticiosa, lo que es el periodismo hondureño hoy por hoy. Y es por eso que usted ha sido galardonado con el premio Pablo Gerardo Matamoros 2022. Alex, muchas felicidades. Quiero decirles que, además de ese reconocimiento que se les está entregando a mis compañeros, también va un reconocimiento en efectivo para ello, ¿verdad? Bueno, Alex, felicidades. Aquí me dijeron, apréndaselo de memoria. Es un periodista, es un coordinador de prensa, de espacios noticiosos, coordinador de corresponsales, reportea diariamente, el primero en sacrificar sus fines de semana, me consta. Libres, si urgen que una noticia de alto impacto sea transmitida. Es un periodista dinámico, es un presentador. Lo tenemos en la calle, lo tenemos acá. Yo creo que yo a Alex le escribo yo más que la esposa. Lo molesto muchas, muchas veces y siempre me tiene una respuesta, así como la tiene Ariel, así como la tiene Mariel, así como lo tienen todos. Gracias, Alex, por ese empeño. Y yo sé porque también por ese amor que le tiene a HSH y también por ser parte de la familia. Sé que Eduardo se siente orgulloso de usted también. Su familia, su abuelo. Y el vicepresidente le va a hacer entrega de este homenaje. Sí, que no ha querido hablar. Tenemos un video de Alex Cáceres. Bueno, hoy es un día muy importante para nosotros aquí en HCH Televisión Digital. Reconocemos el trabajo de nuestros compañeros. Alex Fabricio Cáceres, Maldonado. Un reconocimiento bien ganado, bien merecido por su entrega, por su pasión, por su compromiso con la información, con las noticias. Y no solo con eso, sino que con el medio de comunicación. Hoy, muchas felicidades, Alex, de parte de todos los que aquí laboramos, de tus compañeros. Hoy recibes la segunda edición del premio Pablo Gerardo Matamoros. Para nosotros, los de la casa, un enorme privilegio. Muchas felicidades. Alex, felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias. Créanme que... Yo creo que hoy es el día donde más nervios he sentido en toda mi vida. Sheila Antunes me preguntó en la mañana, Alex, ¿qué sientes? Y yo le digo, tranquilo, no siento ningún nervio. Porque soy una persona de... Me gusta ser de temple fuerte. De temple fuerte no significa que sea mala persona. Y estaba pensando qué decir al escuchar a cada uno de mis compañeros. Mariel, gracias por tu apoyo. Gracias por estar ahí siempre. Roder Acosta, nunca dice no. Comparto también este premio con usted, con cada uno de mis compañeros corresponsales. José Oseguera, siempre resuelve. Gracias, Joche. También da consejos. José Oseguera es de pocas palabras. Pero las personas que logramos tener conexión con él, sabemos que es completamente diferente a ese ser humano que ustedes ven por fuera. Es una persona excepcional. Gracias también, José Oseguera. Alan, muchas veces he compartido con Alan. Una persona disciplinada. Una persona que busca muchos detalles en la noticia. A veces no es necesario que el periodista describa la noticia, sino que el camarógrafo esté enfocando la toma correcta para evidenciar lo que pasa. Estaba pensando tantas palabras que decirle, pero que al final son las palabras que Dios pone en el corazón de cada ser humano. Para ser un jefe, primero hay que ser un líder. Porque no depende de un regaño que usted le dé a una persona. Así nos enseñó Pablo. Depende de cómo usted dé la orden. A veces hasta platicando, a veces hasta chisteando, usted le está dando una orden a una persona y no es necesario gritarle. Trato de aplicarlo todos los días, aunque sé que el estrés a veces hace de que o la presión del trabajo se obtuve diferente. También para ser un buen periodista, leí hoy en la mañana un artículo, se necesita ser primero un buen ser humano. Estoy en una lucha constante y todos debemos aplicarlo. Para ser usted un buen profesional, por lo menos en esta carrera, hay que ser una buena persona. Y hay que abrir nuestro corazón, hay que cambiarlo. Usted podrá ver muchas personas por fuera, de carácter fuerte, de rostro no agradable, pero al final todos tenemos un corazón. Un corazón y hay que abrirlo primeramente a Dios, a nuestros compañeros. Alan es testigo. Ustedes ven a una persona de carácter fuerte en la pantalla, a los compañeros, Marlon, Don Héctor, Don Santos, que son conductores, y cada uno de los compañeros de cámara lo saben, que yo me transformo. Yo me transformo, porque cada vez que yo entro a un vehículo, yo los regaño y les digo, bueno, aquí caras paradas para afuera, porque el problema lo dejamos en la casa y aquí venimos a trabajar y a chistear, y andamos chisteando todo el día para hacer más entretenido la labor que tenemos que hacer. Alan es testigo. A veces nos cansamos de reír en el carro, pero cuando hay que transmitir la noticia, hay que hacerlo de forma responsable y de forma seria. Gracias a los corresponsales, son un respaldo. Y en la vida, para que usted tenga éxito, tiene que ser constante. Ahí está José Avilés, nuestro director de audio esta mañana, que no me va a dejar mentir, cuando yo inicié en esta empresa, el mismo horario, a las 5 de la mañana, las directrices siempre con Pablo y Ariela, en la subcoordinación, y eran las 10 y 11 de la noche, José Avilés me acompañaba en ese momento, era mi camarógrafo, desde la corte o cualquier lugar, en ese momento en la corte, que habían juicios, terminaban a las 12 de la noche, y ahí seguíamos con José Avilés, muchas veces lloré, dije, me voy, no aguanto estos horarios, pero mi otro yo me decía, bueno, si te metiste a esto, tenés que dejar y concluir la tarea que Dios puso en tu corazón. Y lo que le quiero decir, que para que usted tenga éxito en la vida, tiene que ser constante. En aquel momento, hace 8 años, con José, con el señor Avilés, mi compañero Avilés, que era de cámara, ahora está en audio, salíamos a las 10, 11 de la noche, y yo lo sigo haciendo hoy. Si usted me pregunta, ¿a qué hora llegué ayer a mi casa? Llegué a las 10 de la noche. Si usted me pregunta antier, llegué a las 9 de la noche. Hay que hacerle tiempo y balance a la vida con la familia, por supuesto que sí. Para que usted tenga éxito, pero para que usted tenga éxito, tiene que ser constante. Cualquier día, tenés 8 años, seguramente ya ni trabajás, sigo saliendo a la misma hora. Sigo saliendo a la misma hora desde que inicié, con Pablo Matamoros, con Ariel en la subcoordinación, y por eso usted, si quiere tener éxito, sea constante en la vida. Nunca se detenga ante una palabra negativa, como decía doña Melisa. Todo es necesario en la vida. En la vida es necesario el que le diga a usted no sirve, porque eso lo motiva. En la vida es necesario que una persona le diga vos no servís, o que le diga qué carácter. Yo pongo el ejemplo, siempre, le tengo tanto cariño, tanto respeto, y tanto amor a Patricia Castañeda, porque la ven de carácter fuerte, y muchas personas me dicen, pero esa señora qué tan fuerte, igual que usted. Le digo, si supieran, el corazón de niña que esa señora tiene. Es una persona excepcional, Patricia Castañeda, y yo comparto y me identifico en esa parte con ella, porque ustedes pueden ver una persona de rostro fuerte, a veces no agradable, pero atrás de cada ser humano, de cada fachada, hay un corazón abierto. Y mientras usted decida cambiar su vida, todo a su alrededor también va a cambiar. Gracias, doña Melisa, muchas gracias por estar en cada momento. Gracias, Luisito, a toda hora que me escribe Luisito, o que yo le llamo, también hay una respuesta. Claudia Lagos, muchas gracias. Gracias, Claudia Lagos, Ariela, a cada uno de mis compañeros y a don Eduardo. Don Eduardo Napoleón Maldonado es sin duda alguna una persona que ha transformado las comunicaciones en Honduras y qué gusto, y qué gusto y qué orgullo cuando se escribe la historia decir también fuimos parte de esa empresa. A mí en lo personal no me gusta decir que soy familia cuando se trata del ámbito laboral, porque yo les digo que en la vida no se crece por apellidos, se crece por dedicación y empeño. Y muchos dirán un reconocimiento lo va a ir a poner allá a la puerta de su casa, pero sirve de mucho, sirve de motivación y a veces no son premios de consolación, son reconocimientos que nacen del corazón de los dirigentes directivos de esta empresa. Omar, a nombre de toda esta gran familia de corresponsales en el área que me toca, muchas gracias. Zuli, gracias por aguantar los regaños. Charly, que todos los días hablamos. El grupo que a mí me toca coordinar, si ustedes me preguntan cuáles son los problemas de su vida, yo se los puedo contar, porque me gusta que ellos sean tan abiertos y que sientan la confianza de que no se trata de un jefe, se trata de un compañero, un compañero al que yo le puedo llamar y le diga Roder, tal problema, o Roder me dice mira licenciado, tal cosa, debe de darle usted la confianza a su grupo de trabajo, reitero, para ser un buen jefe primero hay que ser un buen líder. Muchas gracias compañeros y con todos ustedes también comparto este reconocimiento hasta mañana con audio, master, edición, gracias Tabito y su grupo, gracias Newman, Dani y su grupo, a todos los conductores, las aseadoras, Mari y su grupo, a todos, muchas gracias porque para estar arriba, para estar arriba hay que empezar desde abajo pero que los zapatos se queden siempre puestos en el piso, muchas gracias y disculpen por extenderme. ¡Bravo, Alex! Le tiraron porras de... Gracias. Bueno, en HCH somos una sola familia y también todos nuestros compañeros están muy contentos.